Venom De toda la audiencia que escuchó lo que estaba haciendo Y yo de ¡Wow! ¡Qué épico! Con todo Y ese soundtrack y todo Dije ¡Wow! ¡Qué introducción tan más épica! Pero pues no Ya vimos que no Hoy no ha sido un día bueno Ni para ti ni para mí Esperemos este Que la virgencita nos Nos apremie aquí Sí, de hecho Para los muchachos que no saben Ayer me cayó el FBI por las lolis Entonces Se siente raro Güey, hasta me puse a sudar Nomás de pensarlo, la verga Ah, por cierto Uni Olive, gracias por el follow Que todo un ejército de policías Te apunte con sus armas De fuego Es algo Es algo Que no se vive todos los días Pero en fin Ah, perfecto Entonces ¿Cómo? ¿Qué verga se va a pasar aquí? Platícanos, Venom ¿Qué vergas va a pasar aquí? ¿Nos vamos a dar en la madre o qué? ¿O por qué ese pinche título? Normalmente los duelos Bueno, se hacen en YouTube Si los han visto Espero que los hayan visto Ah, yo he visto unos Ajá En donde los masters Se enfrascan en duras batallas Para ver quién gana Con el mejor puntaje Sumoneando Ellos utilizan Un puntaje diferente Al que vamos a usar nosotros Porque yo soy muy malo Con las matemáticas Y Capu va a estar ocupado De todas maneras De todas maneras Le pido al público Que lleven la cuenta ¿Cómo va a ser esto? Cualquier carta de 3 estrellas Vale un punto Sea Servant O sea C Vale un punto ¿3 estrellas dices? 3 estrellas Ok, perfecto Un punto Ok Yo también lo voy a apuntar Por si acaso Sí, venlo anotando Este Cartas de 4 estrellas Si son C Valen 2 puntos Para esto sirve también El papel higiénico Para hacer notas A fuerzas Dice Black Jaller Calma, tomo nota Ok Si son C De 4 estrellas Valen 2 puntos 2 puntos Igual Igual vayanlo teniendo por ahí Porque si no se me olvida Y yo ya estoy algo viejo Y me voy a emocionar Entonces Un punto Si sale Si sale una C De evento De 4 estrellas Son 3 puntos Ok Una regular Son 2 puntos Y las de evento Son 3 puntos Ah, exactamente Ok Perfecto Ah, listo Y Vamos con los Servants Si es un Servant 4 estrellas De banner Si es de banner O sea, estamos hablando de Es decir Sakura Faces Si es decir La Raftalia O Passionlip Ellas Valen 4 puntos Ok Si es Servant Normal De otra Otra cosa Que no tenga que ver Nada en el banner Nada más vale 3 puntos Perfecto Y 5 estrellas 5 estrellas C de banner 5 puntos De eventos 5 puntos Y las regulares Mi querido Venom 4 4 Dale Fierro Y aquí viene Lo bueno Si sacamos A Melty Son 10 puntos Ah Que hijo de su pinche madre Si Porque crees que Si sacamos a Melty Quien la saque Son 10 puntos Ya gané Wey Si Ok Espero que la hayan Anotado Como está Más o menos Y los 5 Servant 5 estrellas Regulares Ah Esas igual 5 5 como las 5 estrellas De eventos Perfecto Ok chicos Tengan su Lista a la mano Yo ya tengo la mía Escrita En un Elegante Y Bien visto Pedazo de papel Higiénico Entonces Ok Seguramente El pedo El pedo También va a estar así Cuanto Estamos viendo ahí la pantalla De nuestro queridísimo Venom Tiene 12 tickets Vas a tirar los 12 tickets Primero vamos con 10 Vamos a hacer 10 solos cada quien Ajá O sea es como que el tiempo regular Del fútbol Y puede haber tiempo extra Exactamente Ok Perfecto Entonces Están Completamente listos Espérate Nomás permíteme Antes de Este Partirle su madre Al meme Ok Ah creo que este A ese Pinche grillito Nomás le faltaba salir En un stream Sí Sí Definitivamente Definitivamente Me la hace pelar Pinche meme A ver Y a ustedes Me van diciendo Dice Kisama A ver Me la peló Bien Gracias 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 Ok Sí Esto es Espero Espero chicos Y ustedes vayan a disfrutar esto Al igual que nosotros Porque lo de que No hemos tenido un día muy amigable La verdad es muy cierto Y aparte Que no hemos tenido un día muy amigable Hemos tenido que soportar Hasta esta hora Para Para hacer nuestros Para hacer nuestros roles Entonces Pues vamos a sacar Todo el puto Fuá aquí Y espero Y todos ustedes Lo disfruten Junto con nosotros Entonces Esto que Al mismo tiempo Bueno Sí Bueno Recuerda que yo tengo Unos ligeros segundos De lag Supongo A ver Nada más avísame Si ahí tú estás viendo El movimiento De mi pantalla A ver Dime cuando cambias Pues ya la cambié Ah joder No ¿Qué es esto? La pantalla de Shester No Ok Este No pero tú No te fijes en la del stream Fíjate en la pantalla Que está Que estoy enviando yo Sí En la En la En la que me están mandando A mí Sí Hace 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 cuándo Ahorita Ahorita en cuál estás Ahorita ya me quedé En el banner Donde vamos a tirar A ver Vamos a hacer una Ahí cambiaste Sí Bueno no Ahorita no Ahorita Ahí estás puesto Nomás Ahí Ahí estoy puesto Nomás Sí 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 Ahí Porque me parece Que otra vez Tenemos un lag enorme Pero bueno A ver Regresale a la izquierda O si quieres Podemos hacerlo así Este Tira 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 el tuyo Y luego yo tiro el mío Y así Uno y uno Ok A ver Pero antes de Una prueba más Dale a la izquierda Joder ahí va Le doy a la izquierda Le acabo de dar a la izquierda Ahí está A ver Están saliendo 4 5 6 7 8 9 10 12 13 Yo me estoy limando las uñas Y 15 segunditos Y llegamos a friend points Ok Dice el David Chester ¿Eres tú? Ok bueno Regresamos entonces ya Entonces son como 15 segundos Mira cuando tú veas Que yo ya estoy tirando algo Tú tira Ok 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 Dale dale Entonces atento Allá va El primero Veamos que viene No No vayas a tirar spoiler Hasta que salga en la pantalla 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 Ya lo tiraste Ya lo tiraste Ya lo tiré Ya hasta vi que salió Sí Ahí está Ahí está saliendo Ahí está saliendo Sí Seguro te va a salir Una de dos estrellas Sí Sí Bueno yo estoy Oh Ok Craft Essence Cuatro estrellas Interesante Necesito más papel higiénico Para anotar A ver Que vayan anotando También los chicos Del chat Craft Essence Cuatro estrellas Sorry Hasta yo me quedando La voy a esperar Así como que Qué verga le va a salir Güey No mames Que no Que no Que no tire yo Ok Craft Essence Cuatro estrellas Que si me sale Si me sale Este Alguna Sakura Face Voy a tener que O sea Estás adelantándonos El spoiler Posiblemente Lo siento Bueno Tal vez me aguante Bueno A ver Deja Dale dale Ahí va Ahí va Ahí va Ya llevas dos Llevas dos Llevas dos perros Perfecto Perfecto Dos contra cero Craft Essence Puta madre Una de tres estrellas Que no vi Ni cuáles Por andar De pinche quejumbroso Dos uno A ver Apenas Apenas Lo voy a ver Espera Ok Dos uno Y vamos Entonces Pícale Ahora si cuando yo vea Que empieza a salir Tu roll Yo le pico Para que salga Al mismo tiempo Dale 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 Esperemos que salga Esperemos que salga Ok 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 Vamos por caer Ok ahí va Ahí va Ahí van saliendo ya Oye pero el domingo Que hicimos pruebas Quienes estuvieron aquí En las pruebas Con nosotros No nos dejarán mentir Estaba pues decente Estaba demasiado decente Definitivamente Pero también Toma en cuenta Que hicimos las pruebas En la madrugada Y pues En la noche aumenta En la noche aumenta La velocidad de subida Del internet Ah ok 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 Si no Ya los vecinos Se la pajearon Que fue un shot Y a ti te salió Un asasín Uno Triste Un punto para cada quien Tres uno Tres uno Ah tres dos Tres dos Tres dos Tres dos Tres dos Cuantos cuarzos tengo Es secreto Es secreto Señoras y señores Rayos Rayos Dale dale Que será Que será Si no Yo le di Fierro Fierro pinche internet No me hagas esto Y es un servant Pues si es un servant Es un servant Ok ya sabemos Que es un servant Es un servant Bueno ya por fin Conseguí mi primera Craft essence De evento Lo cual es muy raro En mi cuenta Todos aquí saben Que yo nunca saco Craft essence De evento Nunca Entonces ya Chingue su madre Esta noche es una victoria Para mi señoras y señores Ok ok Y ah es cierto Tu craft essence De evento Entonces ya Estamos en Uno y uno Sacamos de nuevo Estamos en cuatro tres Ventaja para el señor Venom Cuatro tres Allá va Allá va Allá voy Allá voy Venga papu Venga papu Vamos a ver que sale Vamos a ver que sale Ok Oh ahí va Casi se me pasó Me quedé leyendo Los mensajes Yo voy a seguir Roleando Y ya yo te sigo El ritmo Exactamente Fierro Pues bueno Uno y uno De nuevo Joder tío Esto está Esto está tan Reñido Mi única Mi única Mi único alivio Es que al menos Yo ya sé que No puedo caer más En el marcador Ok ok Uh No No es lo que esperaba Pero sigo sin estar Pícale Tiene que ser Casi Ok Dos puntos Es que también me quedé Dijiste Uy Creaste la expectativa En mi wey No tuve más que ver Joder Tío Pinche César Que quieres de mi wey No vengas aquí No No Ok Ahí me avisan Voy por leche Oh pájaro Pájaro Qué onda Cómo estás Hola pájaro Buenas noches Ok Ahí va Y Tú llevas la cuenta Capu Sí Sí Acá los voy apuntando Voy Voy llevando Registro De mi Momentánea derrota Ok Craft Essence Cuatro estrellas Aunque no es de evento Sí Así es Así es Y el tuyo Es uno Y Dos No mames Me llevas Creo que me llevas Por un punto Otra vez Creo que ahí se Ah joder Sí pero me gustaría Que mínimo las ventajas Fueran por Por este Sakura Faces O por Servants Maldita sea No Creo que se me pasó Una Ay con un demonio A ver Estoy viendo una Estoy viendo una Alex Porta Gracias por tu follow Papu Nomás espérame tantito Ahorita te agradezco Bien Este Estoy Salió una Craft Essence Del Güey Este Con el Sombrero De granjero Japonés Y creo que la De antes Esa es la Que se me pasó Oh Maldita sea Ya no me acuerdo Te digo que tú eres El que tiene que estar Atento Estoy reconcentrado Luego te mando Lo que anoto Por favor Black Por favor Ok Ahí va Ahí va Voy de nuevo Voy de nuevo Dejé un espacio Por si sirve Me pasó En tu puntaje Ok Allá va Allá va Allá va Allá va Allá va Allá va Joder tío Esto es demasiada Plata No puedo Con tanta Plata Necesitamos Un poco De oro ¿Qué voy a hacer? Please Give me gold ¿De qué sirve Poner en el intro De Ecstasy of gold Si no va a salir gold Si no Ajá Exactamente A ver A ver A ver A ver A ver Esto es un servant Y sigue siendo Uh Dos Dos lancers Dorados al mismo tiempo Pero no fue el mismo No estamos tan sincronizados Como pensé Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Ocho Listo Allá va Sí Ya es el último Ok No No se me pasó nada Tranquilos todos No se me pasó nada Pero este duelo Fue un fiasco Güey Perdí Un completo fiasco Uh Cuatro estrellas para mí Perfecto No mames Perdí Empatamos Mamón ¿En serio? Empatamos Ok A doce Güey Qué fiasco Güey No mames Si yo fuera a ustedes Le doy un follow Al pinche canal A la verga No mames Ok Vamos a Estamos en empate En serio Sí, sí Doce Doce puntitos No Ghost Gracias por el follow Pero yo que Yo que tú no Se lo quitaba Esto es un Es un fraude Papu Es un fraude Es un fraude Fue un fiasco Total Te timaron Güey Uy Lo que faltaba Lo que faltaba Uy La bendición De Yorokobe Shonen Lo que faltaba Maldita sea Imagínate Solo en tu cabeza Al padre Mamón ese Diciéndote Desde Desde allá arriba Querido Venom No te podías ir a casa Sin tu Mapo Tofu Yorokobe Shonen Yorokobe Shonen Joder tío Y seguimos pinches empatados Porque salieron dos platas otra vez Ok Déjame tiro al menos un Una de estas cosas Cábalas Lolo Con cábalas Si Ya Necesito la cábala Joder A ver Cuánto Nada No hay nada Otro summon Vamos a darle Ok Ya de perdida Que me salga El mango El mango Que son como Cien puntos Como mil puntos No El mango Te resta doscientos Joder Uno Dos Tres Vamos a hacer el summon Ay Güey A ver Rápido Esto es rápido E indoloro Uy Loading Pero tal vez puede ser Que no sea Una craft essence Ay no lo sé A ver Si Si es craft essence Ay Por qué tenías que hacer Tanto que te odio Ok Estos Estos muertes ¿Cuánto es eso? Cinco puntos O sea No mames Güey Que pinche fraude O sea La única La única forma Que tengo para ganar Es que me salga Melty Ajá No Que te salga así Cualquier Cualquier cinco estrellas Cualquier cinco estrellas Ajá Si Está bueno Al menos gané El duelo Pero No pues Todavía no tiro Güey Pero Chinga Tú tiraste cabalas Yo también voy a tirar cabalas A la verga Pues si Mira Al menos cayó Güey Nat Dice Blackheller Pues si Güey Nat Güey Nat Oh si Subió la foto Ayer creo Ok Perfecto Güey Estoy Hoy vengo tan salado Que ni siquiera me salen Tres estrellas En el de Friend Points Yo voy a intentar Otro Otra Otra cabala Bueno pero este Tal vez Tal vez que Mango Y Una Dos Tres Ok Tres Pero mientras Bueno Si Voy a tirar Y luego Platicas porque Habías dicho que Ibas a tirar una sorpresa Por acá Ah pero todavía no Espera Espera Venga Melt A ver que salió Dime que salió Le estoy tapando los ojos Güey Y me salió Un Mapotofu No es cierto Pero me salió Un Archer Plateado Que basura Acabo de ganar Un duelo Con el mínimo Si Cierto Gané el duelo Con el mínimo Pueden creerlo El duelo Del siglo Güey No mames El duelo Del siglo Mínimo No mames Cabrán Ay Ay Que nos aventamos Un yolo extra Dice el Jota A mi me salió Abriendo y cerrándolo El rol Ok Quieres aventarte Esa cabala A ver Vamos a ver Cerramos Cerramos esto Está conectando Oye si Porque está conectando No viene nadie A conectarse En mi juego Entonces Vamos a poner Vamos a poner Vamos a esperar Déjame Donde está Necesitamos La Tamamo De la Suerte Ah si Ah si Ahí está Si por supuesto Nos llevamos A la Tamamo De la Suerte Que nos haga Que nos dé porras Con su espejito Y ya que estoy Con la Tamamo De la Suerte Nos vamos a Summon Mejor Mejor que nos eche Otras cosas Bueno también Oye ya mejoró Un poquito Un poquito Al menos La Si como que Como que se está Sobrecargando De tanto estar Ahí en la pantalla De En la pantalla De Bien Entonces De Summon Esto ya son Pataletas Pataladas De ahogado Porque Tiene una Sakura Pero no voy a tirar El demás ahorro Que tengo Por Por Abri Entonces Va a ser poco Muchachos Allá va Listo Dale 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 Cuando quieras Perro Uno Ahí es A ver Oh loading Te salió loading O es Es parte de mi lag No si es un loading No 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 Es un loading 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 Por favor Por favor Por favor Yo sigo Atrayendo plata La de cuatro estrellas El loading Te ha timado dos veces El día de hoy Papu Bueno Quería esa Craft Essence Miren nada más Miren nada más Que bonitas Pero aún así Con un carajo Digo ya El duelo ya terminó Ya Esto no cuenta como puntaje Ya gané con el mínimo Ni modo Pero Güey No tengo Que dicen No tengo Craft Essence De evento Desde Desde navidad Mamón En serio No tengo Craft Essence De evento Desde navidad Que mamada No lo sé No lo sé Dice Dice el Yota otra cabalera No le das No le das Roll Y cierras Y lo vuelves a hacer Treinta veces A ver si es cierto Treinta veces No Güey Va a explotar Nuestra computadora Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Veinte Veintiuno Veintidós Veintitrés Veinticuatro A la verga Cinco Veintiséis Veintisiete Veintiocho Veintinueve Güey Si se la creyó Güey ¿Eh? Güey si se la creyó Cabrón Lo que sea Por una Sakura Face Díganme más cábalas Díganme más cábalas Por el amor De la virgencita Madre de Ilia Joder Es suficiente Ah que muchacho Este A mi me prometieron SCR y SR ¿Dónde están? Aquí No hay No hay En mi Cora Aquí en el Cora Aquí siempre vivirán En mi Coro Ah Si 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 A ver No yo creo que sigo confiando En la de las Tres En la de las Tres Tres estrellas Veamos 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 Esa cabala De las tres De las tres De tres estrellas Es la que siempre me chingaba El El Igan El case Igan Que hiciera Y nunca me había fallado Hasta hoy A ver Eli Eli nos tiene que Nos tiene que dar Algo Vamos Eli Dice Black La gran mística Dibújate El command Dispel en la mano Ok Permítanme Tengo que Tengo Voy a dibujar Una carita feliz Tengo que salir A ver como es No demonios No no mames Dibujo bien culero Un palito aquí Uno aquí Y un Y un cuadrito aquí Wey estoy tan negro Que no se ve Ahí está mi pinche Ahí está mi pinche Sello de comando A ver Ahí está mi sello de comando Si no funciona Chingue su madre Corto aquí el pinche stream Y ya no Ya no hacemos nada Arieles 95 Arieles 95 ¿Cómo fueron esos rolls? Increíblemente Gané con el mínimo Fue lo peor Que pudimos haber Rondeado En el mundo Gané con el mínimo Con el mínimo posible Gané Y es una victoria Demasiado Triste Salada Cualquier adjetivo Que se te ocurra Pues eso Beto Senpai Gracias por el Gracias por el Follow Papu Es muy amable De hecho A todos los que nos han A todos los que me han Dado follow Al canal El día de hoy En serio Uh Craft Essence De evento En el Friend Points No Eso es este Eso es de mala suerte Joder A todos los que han Dado follow Al canal En serio Muchas gracias Gracias por apoyar El canal Y este No me queda más Que ofrecerles Una sincera disculpa Por la clase de basura Que estamos ofreciendo Como contenido Ellos ya están acostumbrados Si van a mi canal De youtube Ahí se darán cuenta De la basura Que siempre ofrezco Pero Es que sí Es cierto En las pruebas Todo perfecto Nos salen hasta Seis Estrellas Seguidos Y todo Cuando es realmente Lo que Lo que debe de ser Nada Nada Basura Los roles mínimos Yo los mínimos Saca el folleto De heaven's field Eso va a ser RIP Para que salga Melty ¿Dónde lo pongo? Ofésenos tus Vergas Somos 13 personas Somos 18 De hecho 18 Al menos Aquí Que se está viendo Pero bueno A ver Nada más Si llegamos a los 20 Tiro otro rol Ah Espérate Espérate Ahí me salieron 3 Me salieron 3 En el Friend point De plata A ver Recorre Mientras Un yolo Oh Durado ¿En serio? ¿En serio? No ¿Por qué? ¿Por qué vienes? ¿Qué güey? No El Spook Del año Mamón A ver Ya lo estoy viendo Ya lo estoy viendo Es un archer Es un archer Y es un Ay no Es en serio Ni siquiera te voy a Estar activado En el otro banner Ni siquiera te voy a dejar Hablar Pinche pendejo Latino Delincuente Esa cosa Tenía que estar Activada En el otro banner A ver Déjame revisar ¿Tiren el de historia? ¿Tiren el de historia? ¿Cómo se te ¿Cómo se te ocurre Tirar en el de historia? Güey Güey Eso no está Activado Saqué un SR En el banner De historia Mamón Aviéntate Otro Yolo En el normal Aviéntate Otro Yolo Ya traes la suerte Saqué un SR Ya traes la suerte Ay güey ¿Por qué me metí aquí? No quería entrar ahí Güey Es que ¿Ves lo que te estaba diciendo Antes del stream Que no se veía la pantalla Con los lentes? Fue lo que pasó ¿En serio? Fue lo que pasó Yo ya te dije Yo ya te dije Que te quites los lentes Ah bueno Este Es crudo Chicos Este Déjenle Déjenles platico Hoy El stream Se atrasó Porque ayer Ayer Justamente ayer Se me cayó Mi teléfono Y murió Murió la pantalla Entonces fui a que me la cambiaran Y no la podían reparar Era un desmadre Es más Déjenle muestro Déjenle muestro ¿Te trajiste la pantalla rota? Sí Mira Mira mi pantalla Echa mierda Entonces me pusieron una pantalla Pues obviamente china De repuesto Y con los lentes polarizados Los lentes que son polarizados No se ve la pantalla O sea no se ve Yo estoy viendo ahí La pinche pantalla apagada Y fue lo que pasó Tiren el puto banner de historia Porque ando bien crudo Y traigo las pinches lentes de sol puestos A fuerzas Y ya tienes tu negrilla Felicidades Felicidades Enorgulleces a tu pueblo Enorgulleces a tus waifus Sobre todo enorgulleces a las lolis Ahí está Ahí tienes a tu Sabes que es Sabes que es otra mamada güey No es De navidad para acá La única waifu que he sacado Es la humu blanca Todos los demás han sido chilotes Chiles güey Acá cabrón No mames Pues yo creo que ahora si va a ser El último El último El último ¿Has estado roleando ahí? Oh otro dorado Güey ¿Qué pasó? Salió otro dorado Y ahora es Saber No no seas Gawain pendejo Ok ¿Quién fue? Suzuki Ah si ¿Es en serio? Si no mames güey Ah si Si salía Gawain otra vez Iba a aventar el teléfono de nuevo Ay me volvió a salir la CD Bueno ¿Para qué la deseo? Está sacando Craft Essence güey Yo no tengo Craft Essence Como si me encantaran las Craft Essence Yo quiero Craft Essence Te cambio la cuenta güey Te cambio a la Furra Simón ¿Furra por Craft Essence? Sí Furra por Craft Essence Dale güey Dinerito Merry Exchange Mira Mira Ya me quedé pobre Necesito No voy a sacar del guardado Así que creo que esto se acabó Cuando Venom ganó la batalla Pero no la aguerré Exactamente Exactamente Black Yaller Exactamente Ah gané la batalla Pero No No estoy feliz Estoy feliz y enojado No tiene No Reclama un cuarzo con los Con los trocitos de cuarzos güey Ay que buena idea tiene Sí porque los de Los de ¿Cómo se llama? No Los de Miquel Amunia Madres Entonces vamos a A ver espera Vamos Ah güey Hasta sudé de lo que me emocioné güey A la verga Un único cuarzo y ya se acabó Uno Ah no Ahí Uno Uno Exchange Uno Un único cuarzo Uno Un único cuarzo Ahí va a salir la Sakura Face Con ese cuarzo papu Ah eso siempre dicen Y va a terminar siendo unos frijoles Ahí va No 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 Tienes que aventarte Tienes que aventarte el rezo de El rezo de Ilia güey A ver ¿Y cómo va el rezo de Ilia? Está Está en Discord En Loli Iglesia A ver Vamos a Discord En Loli Iglesia ¿Dónde está la Loli Iglesia? Aquí Y luego arriba güey Sale un iconito de un De un pin Son los mensajes Son los mensajes Dice Oh Santa Ilia Que estás en las alturas Oh Sana Oh Sana Oh Santa Ilia Que estás junto a Tonichi en el chero Tráenos suerte Para que salga la humo blanca Yo no quiero la humo blanca Pues cambia el puto nombre güey Ok Necesito montañas Dame montañas Por favor Ilia Que lo que te falta a ti Que venga Que venga de sobra En el siguiente Servant Oremos Oh Santa Ilia Que estás en el cielo Con tu hermano Chero Brindanos las bendiciones Para que Nuestro Cardenal Venom Obtenga las montañas Que desea Que así sea Por los siglos De los siglos Amén ¿Es un loading? No lo sé No creo ¿No? No fue un loading No, no fue un loading No, ni modo Y ahí fue todo De hecho fue una Crafts of Sun Y fue un estúpido Elixir of Love Sí, ya lo vimos Maldita sea Bueno Pues Se hizo lo que se pudo Ok, vengo al chat Alen Hola Alen La pelea de estandos A ver Alen Cole Se ven a Hejiwara La pelea del siglo Sí Te diré José Y a qué hora Se acercan los estandos No sé Yo ya estoy haciendo estandos Pero Creo que